La familia de las orquídeas es considerada uno de los grupos más diversos entre las plantas, ya que son capaces de adaptarse a diferentes nichos ecológicos, como las epífitas, que crecen en los árboles, o las que crecen en el suelo, las terrestres. Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas las ha encontrado en la Sierra de Miquihuana, en lo que se conoce como el altiplano tamaulipeco, distinguiendo 32 especies y teniendo hallazgos interesantes. Acompañando al investigador Jacinto Treviño Carrión y a las estudiantes de posgrado Tani Hernández y Sara Igaray, fuimos en busca de orquídeas, en especial una. Dicromantos y Navarinos. Llegamos al primer sitio de observación. Tuvimos que subir una pendiente y ahí encontramos a Ectea Hernández Sandovali, una especie de bromelia con flor algodonada y que es endémica de la región. A una altura de aproximadamente 1.800 metros sobre el nivel del mar, también pudimos ver a Dacilirium quadrangulatum, una especie del ecosistema rosetófilo que predomina en la Sierra de Miquihuana. Bueno, aquí empezamos a subir la montaña de Miquihuana y estamos en una transición de vegetación entre el chaparral, que son esos arbustos con hojas, y otro que se llama matorral rosetófilo que es estas plantas que parecen yucas. ¿Por qué? Rosetófilos porque sus hojas están arregladas en forma de una roseta alrededor del tallo. Subimos y bajamos entre piedras y plantas, cuya morfología puntiaguda y firme les permiten protegerse de diversos animales, pero no de los polinizadores, quienes llegan a colectar el polen y así perpetuar las especies. En esta primera parada de observación nos encontramos una abiznaga de flor amarilla, una especie en peligro de extinción, y en contraste con su tamaño, pudimos ver una especie diminuta, el Turbini carpus. Seguimos el ascenso por la Sierra de Miquihuana, un camino pedregoso que pasa del ecosistema de rosetófilos al de pinos, y que nos llevó hasta un bosque de encinos, conocido como La Puerta. Nuestra búsqueda de la orquídea dicromantus continúa, pero en este sitio, en donde el color verde predomina, solo encontramos a Govenia la genóforo. Ahí es momento para que Tania Hernández nos explique las características de una orquídea. Este es el escapo floral y estas son las hojas. Y en su base tiene una bractia, que posiblemente sea como cuando llueve, almacena agua. Pues son monocotiledonias, tienen sus hojas, su venación es lineal. Uno de sus cépalos modificados, que es característico de las orquídeas, y se llama la velo. Los insectos pueden venir y son como una pista de aterrizaje. Al caminar un poco más adelante, cerca de los magueyes, encontramos una especie de orquídea del género Malaxis, que fue recolectada por Tania Hernández, una especie de escasos centímetros y con flores de color verde. Continuamos nuestra búsqueda. En el trayecto, entre los pinos, parece que se asoman unas hojas de dicromantus, y Sarai Garay se dispone a hacer los cuadrantes. Pero la lluvia y el descenso de temperatura no nos permite continuar, así que debemos dejar la búsqueda para el siguiente día.